Está en la línea y agradecemos, nos tome la llamada, el director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Cati, ¿cómo estás? Muy bien, de muy feliz Navidad y lo mejor para el siguiente año. Gracias, igualmente. Y usted, no hay día que no esté trabajando, ¿verdad? ¿Qué día descansa? Pues normal, así. Pues digo, digo, la verdad es que la actividad de Servicios Públicos es una actividad constante, ¿no? Los siete días, hay pendientes, hay detalles. Y bueno, y lo hacemos con todo gusto, sobre todo que hay muchas personas en el mocillo, pues que también trabajan mucho. Y es que a usted le toca, le toca el trabajo de encargarse de mantener limpia la casa, digamos. Así como decimos que en nuestras casas, todos decimos, es que en las casas siempre hay cosas que hacer, es que no se acaba nunca el que hacer en la casa. Y Hermosillo es nuestra casa, a la que hay que limpiar, a la que hay que atender, a la que hay que darle una manita constante, al que hay que retirarle la basura. Es decir, le toca a usted trabajar en una dependencia de todos los días y de muchas horas. De todos los días, sí, sobre todo pues que agregando un poquito a lo que comentaba de la ciudad, también hay que quererla mucho, ¿no? Para poderla, pues de que podamos vivir bien, ¿no? Pues si es nuestra casa, la ciudad. Exactamente. Hay muchos ciudadanos que les llevan muchas ganas. Y bueno, pues eso nos motiva también, pues acompañarlos en el trabajo de la ciudad, ¿no? Y usted se encarga de los vivos y digamos hasta de los muertos. Pues sí. Ah, pues sí, porque se encarga de los panteones. Sí, fíjate, ahorita de hecho nosotros ya estamos ya por empezar la segunda etapa del nuevo panteón municipal. Pues ahorita de la primera etapa costaba como de 900 servicios, de los cuales ahorita llevamos, digamos, ya casi los 800 servicios. Entonces, pues ya estamos en la segunda etapa ahorita, ¿no? Sí. Donde en la segunda etapa va a constar un promedio como de 2.500 a 3.000 fosas. Entonces, bueno, es un proyecto del panteón que nosotros le calculamos un periodo de vida al nuevo panteón de 10 años. Este nuevo panteón, si nos recuerdan, ¿dónde se ubica? Sí, se ubica por lo que es el Boulevard José Gili, que es al norte de la ciudad. Norte, norte, sí. Hacen cuenta de que la continuidad del Boulevard Soledad está más o menos como a seis kilómetros después del progreso. Por allá está el nuevo panteón a mano derecha. Bueno, pues es un concepto de panteón que nosotros queremos y que mucha gente ha estado muy de acuerdo que sea un panteón en donde se facilite mucho la cuestión de la limpieza como también de la seguridad, ¿no? Sí. Entonces, pues ahorita nomás se están instalando únicamente unas placas, ¿no? Unas placas o una cruz, ¿no? Depende del familia lo que quiera hacer. Entonces, pues eso facilita mucho, gasta mucho y además que la gente gasta menos, pues también en eso. Entonces, pues ahí va, ahí va el nuevo panteón trabajando. Recuérdenos, ¿hace cuánto que está funcionando este panteón? Estamos hablando desde julio. Julio. Y de julio para acá, ¿cuántos huéspedes tiene? 800. 800, ya. Sí, ya huéspedes, bueno, de personas que han fallecido. Pues sí, que fallecieron, sí. Para ser claros también, pues de la cuestión del COVID, pues también vino. Sobre todo han sido personas. A acelerar el proceso de mando. Muchas personas que están ahí fueron, tuvieron que llegar ahí por consecuencia del COVID. Sí, de que son como 270. De los 800 que han sido sepultados, 270 han sido por COVID. Sí, porque también de la gran mayoría de las personas en donde han fallecido, aquí en el mostillo, de que se han cremado, ¿no? Ah, eso sí. Se han cremado. Y también, pues hay, ahorita en el mostillo, hay tres alternativas de panteones privados, ¿no? Sí. Están, pues, hay tres privados y lo que es el público de la ciudad, ¿no? En este caso, el nuevo panteón. ¿Qué capacidad tiene este panteón? Nosotros calculamos en donde al final del periodo de vida del nuevo panteón, estamos hablando justamente de unas 14.000 fosas. Y eso se lleva el tiempo que nos dijo más o menos de los años, 10 años aproximadamente. Así es. Claro, digo, pueden ser otras cosas, pueden ser detalles, pero bueno, pues cerramos los promedios mensuales, anuales. Eso es lo que nos da del periodo de vida. Esto que usted nos menciona, que se trata, este concepto que tienen en este panteón, se trata de que las personas, pues, eviten gastos mayores en andar realizando tumbas. ¿Cuánto cuesta? Mande, sí, díganos. No, y luego también, ¿sabes qué? Que también, también, pues, no deja de ser un atractivo para las personas de malvivientes, ¿no? Que se quieran robar, pues, metales, que se quieran robar los cercos, que sean ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la vigilancia es mucho mejor, ¿no? Entonces, y también la limpieza y lo que es el mantenimiento en sí del panteón, ¿no? Yo creo que a nivel mundial, pues, de los panteones que mejores, pues, de alguna forma se tiene la facilidad de operación de que son de ese tipo. Claro, digo, claro, digo, por respetando mucho las costumbres que tenemos aquí en México. En un momento dado, pues, tradiciones familiares y eso, ¿no? Pero sí, yo creo que, yo creo que también podíamos de esta forma también hacer las cosas un poco diferentes para hacerlo quizás mucho mejor funcional para las personas, ¿no? ¿Son ese tipo de panteones que vemos de pronto en las películas, así, de otros países o de Estados Unidos? ¿O que, de hecho, aquí hay algún panteón que se maneja así, en que nada más está una cruz y es así como, digamos, a lo mejor pasto o algún jardincito? Sí, sí, así es, así es. De hecho, también facilita mucho, mucho la cuestión de la cuestión ecológica, ¿no? Porque ahí se pueden sembrar más árboles, o sea, en lugar de ver cemento, pues, hay pasto, hay árboles y eso, ¿no? ¿Y qué tanto ahorra la persona? ¿Tiene usted idea? Sí, mire, yo creo que las personas ahorrarán. Claro, digo, pues, hay de tumbas a tumbas, ¿no? Hay tumbas que son casas, ¿no? Muchas veces. Ah, bueno, eso sí. Eso sí, entonces, yo creo que un ahorro promedio de unos ocho mil, diez mil pesos, ¿no? Pero ahí no se permite, en este panteón se permite. Y sobre todo, también, y sobre todo, pues, que las personas ya no gastan en mantenimiento, pues, ya no tienen idea de pintar, ni ese tipo de cosas. Todo está a cargo del ayuntamiento. Todo está a cargo del ayuntamiento. Claro, digo, la gente va y las limpia y les pone una rosa o les pone ese tipo de cosas y adelanta ese tipo de situaciones, ¿no? Pero sí facilita mucho, sobre todo, la cuestión de seguridad y como la limpieza. Cuando se refiere a seguridad, ¿qué comprende este asunto de seguridad? Es básicamente, para nosotros, es mucho más fácil vigilar un terreno abierto a tenerlo, por ejemplo, en el Panteón Zaguaro, imagínate, ahí son cuarenta y dos hectáreas, imagínate, para tener una vigilancia, pues. No, y hay cantidad de lugares donde esconderse, además, ahí. Sí, pues, sí, exactamente. Entonces, pues, hemos tenido también problemas en el Panteón, ahí, ahí, pues, nos roban los cercos y luego también. Pues, se roban también las cruces metálicas, los floreros, en fin. Pero bueno, ¿cómo te digo? O sea, de la concepto, el nuevo Panteón facilita mucho a que disminuya o que sea atractivo para los malvivientes ir al Panteón a robar, porque, pues, hay que van a robar, ¿no? Pues, sí. En los otros, en los otros panteones, en el otro Panteón municipal, no hay lugares salvo para las personas que ya tienen ahí un lugar familiar o que compraron con tiempo, apartaron un pedazo de tierra, o cómo está. Exactamente. Así y así. En lo que es el Panteón Yañez, en lo que es el Panteón Palo Verde, La Manga, como también el Zaguaro, ahí se están haciendo de procesos de exhumación. Quiere decir, en donde también un pariente que quiera enterrarse ahí mismo y que está, y que está subunfamiliar de él ahí, ahí sí se pueden hacer ese tipo de actividades. Sí. Exhumación es, nada más que debe tener la persona al mínimo siete años de fallecido. Cuando una persona tiene a un familiar que fallece, ¿cuál es el proceso? ¿A dónde tiene que acudir? Allí, al Panteón Zaguaro. Ahí, al Panteón Zaguaro, ahí mismo se hace todo el proceso, pues, hacen la cuestión de programación, como la cuestión del pago, ¿no? Sí. Algunas personas le contratan las funerarias, entonces las funerarias hacen todo el proceso. Entiendo. ¿Cuánto cuesta ahí acudir al ayuntamiento, digo, no, al Panteón Zaguaro? De lo que es, con ti servicio y tierra, dos mil seiscientos pesos. Incluido la parte que menciona, todo para que nada más las personas que acudan ahí, pues, lamentablemente a dejar a su ser querido. Sí, hombre, es una larga. Y las flores, y no tiene que hacer más nada. Nada, nada. Ya no más, pues, el personal del, pues, del Panteón Municipal, en donde, pues, sí quiero mencionar, realmente han sido personas muy valiosas, realmente han sido personas que, pues, para ellos es difícil el tema de los pantones. De por sí el tema es difícil, pues, de por el sentimiento humano, pero también ahorita por el problema del COVID, ¿no? Claro. Entonces, pues, para ellos ha sido algo, pues, algo fuerte, algo difícil también, el tipo de riesgo que se tiene. ¿Cuántos trabajan ahí en esa área? Aproximadamente un promedio de treinta personas. Pues, muchísimas gracias a esas treinta personas que les toca un trabajo difícil al que supongo que se han tenido que adaptar. No por ello deja de ser complicado porque estamos hablando de que les toca ver el momento más doloroso para los que se quedan. Sí, sí, es una situación muy complicada, sobre todo, imagínate, digo, digo, la realidad, imagínate, te dará un niño, imagínate una niña, hijo, son momentos muy difíciles, o gente joven. Bueno, digo, todo, cualquier ser humano, el mayor, no, pero a ellos, a ellos en lo personal, pero yo platicando con ellos, dicen que te dará un niño o niña, es algo muy difícil, muy difícil. ¿Se les prepara a ellos de alguna manera para poder sobrellevar, sobre todo para los que van empezando a veces en ese tipo de trabajo psicológicamente? Sí, pues, de alguna forma las personas de que tienen tiempo ahí, de que les pasan toda la experiencia, toda la experiencia, los momentos, muchas veces, pues, imagínate, ¿no? Uno, pues, se sale fuera de cualquier situación naturalmente entendible por la cuestión humana, por el sentimiento, por el amor que se tiene a la persona que fallece. Muchos veces son momentos muy, muy fuertes, ¿no? Muy fuertes que, en donde, pues, uno está preparado para, pues, para escuchar ese tipo de llanto, el pesar de la gente, en donde, pues, es muy duro. Sí, un trabajo difícil, sin duda. Sí, sí, difícil. Muchísimas gracias, Norberto Barrasa. Sabemos que habrá de tener mucho trabajo. La recolección de basura, recuérdenos, rapidito. Ah, qué bueno, mire, sí, este viernes, este viernes, se suspende la recolección, ¿sí? Sí. Este viernes de primero de enero. Sí. En donde, en donde, es al sector sur de la ciudad. Sí. Pero el sábado vamos a estar abiertos los reciclacentros. Entonces, para las personas que no tienen oportunidad, bueno, bueno, desde que no se va a recolectar, pueden llevar de sus residuos de reciclables a los reciclacentros en los tres puntos que tenemos en la ciudad. Bien, y ya los que no llevaron su basura o no tienen más, hasta el martes. Hay que esperarse, el martes, exactamente, casi. Muchísimas gracias, Norberto Barrasa. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, director de Servicios Públicos Municipales. Que tenga un buen cierre de año y feliz año por adelantado. Igualmente, lo mejor. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias.